¡Suscríbete al canal! Y no solo eso, sino que no lo ha explicado del todo bien O sea, han añadido un nuevo error para, se supone, intentar prever que la gente haga este tipo de error Pero se sigue pudiendo hacer, y no solo eso, sino que siguen baneando a la gente Mira, os lo voy a explicar ahora todo con detalle, ¿vale? Pero quiero decir, es grave la situación, así que importante que sepáis todo esto Y también, por cierto, no todo es drama, ¿vale? También pasaremos por más de un detalle que Bungie ha hecho en referencia a Halo O sea, literal, hay un par de piezas de armadura que son referencias a Halo Ojalá tengamos más que eso, pero por ahora tenemos ese par de detalles que quizás no supierais, ¿vale? Pasaremos por ellos como curiosidades y también destacaremos el resto de armaduras si no las habéis visto Y bueno, pues, por destacarlas un poco estéticamente Así que dicho eso, comencemos con el vídeo Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro Hasta las pruebas de osilis Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild, como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews, positivas y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción Antes que nada, si no estás participando o no te has enterado Estamos haciendo un sorteo que de hecho termina mañana Así que si quieres participar, participa Ya tardas apenas un minuto, de hecho 30 segundos Se lo tienes todo listo Nada más tienes que seguirme a mí, a JanPiertyacallejas en Twitter Darle retweet y like al Twitter Que os dejaré abajo en la descripción Así de sencillo Así que dicho eso, a las noticias Recientemente compartí con vosotros este pequeño clip De JB3 Que mostraba como podía generar montones de orbes Suficientes de hecho para cargar 3 supers Nada más con lanzar un escudo centinela De entre otras supers Como por ejemplo el pozo Creo que era capaz de generar esa cantidad de orbes Si no me equivoco Ahora, esto definitivamente era un gran problema Y JB3 nos preguntaba Si debería arruinar las pruebas El PVP y Gambito El resto de la temporada Esto se lo estaba preguntando a Bungie No a nosotros Y el por qué Es porque Bungie Recientemente había baneado a JB3 Por cuarta vez Debido, de hecho A este glitch Que había estado mostrando recientemente Ahora, no creo que sea la mejor forma De pedirle a Bungie Que te desvanees ¿Sabes? Parece que sí Que esa fue la razón Por la que lo hizo Según sus amigos Ahora pasamos a ello A lo que dijeron Su grupo de amigos Que de hecho Bueno, pues Se ha separado de ellos Después de lo ocurrido Bueno, se han enfadado con él Así que vamos a ir parte por parte Lo más importante es que Ni se os ocurra hacer esto En este vídeo Lógicamente no os voy a explicar Cómo hacerlo Porque lo último que quiero Es que os baneen Este vídeo es muy importante Que lo compartáis Para avisar a la gente De esto Que no lo haga Porque hay gente por ahí Haciendo lo contrario Haciendo vídeos Explicando cómo se hace Ahora que se ha descubierto Y no Porque os pueden banear Y esto va muy en serio DMG ha respondido Al tema Y enseguida pasamos a ello Pero aún así Pueden banearos Ahora os explico Entonces Solamente para que veáis Una demostración Del gran peligro Que es esto Para el juego Pues como veis Puede cargar hasta Tres supers Nada más Con una de esas Una de esas pompas O sea, sí Es realmente increíble De nuevo No voy a explicaros Cómo funciona Vale, aquí está DMG Respondiendo al tweet Al tweet de JP3 Vale En el que compartía el vídeo Y explicaba todo esto Y básicamente dice que Esto es un error Que llevan investigando Desde hace mucho tiempo Y que es realmente Difícil de arreglar Vale Dice que de hecho Llevan tiempo Trabajando en silencio Para solucionarlo Vale Dicen que Bueno El Sí Pasando a lo importante Básicamente el equipo Ha lanzado una serie De cambios Para que aparezcan Más errores Ruta vaga A aquellos jugadores Que intenten reproducir Ese error Vale Aún así Como nota Nos dice Que si Los jugadores Causan este error Utilizan este glitch Varias veces Pueden haber Restricciones Mayores Básicamente te banearán Y como no hay Una tercera O sea Una Si Una Ah no me viene La palabra exacta Como una tercera Si no me viene La palabra exacta Quiero decir Battleite por ejemplo No puede ayudar con esto No hay nadie más Que pueda ayudar con esto Lo que significa Que todas las Entrevues Bueno Toda la gente Que está siendo Investigada por esto Pues tiene que ser Investigada manualmente Es un gran problema Vale Y esos errores No lo están solucionando Todo Vale Mucha gente Está siendo baneada Y es muy importante Que la gente lo sepa O sea DMG de hecho En mi opinión Tendría que haberlo Explicado mejor Vale Porque eso de Scalating restrictions No termina de Dejarlo claro Pero si Banearán Vale Incluso hay gente A la que están baneando De una Simplemente por hacerlo Vale Así que no os lo juguéis Para nada Vale Pero para nada Luego Aquí tenemos Bungie Help Recientemente Ha comentado En Twitter Que están activamente Monitoreando El aumento De los errores Ruta vaga Bueno Lógicamente Eso se debe Pues a este A esta especie De parche preventivo Que ha puesto Bungie Para intentar Limitar la cantidad De gente Que utiliza este glitch Definitivamente Es un gran problema En PvP Y eso es lo que Han intentado Prever Vale Con Con esos errores Ruta vaga Pero como os digo No es que funcionen En todos los casos Vale Hay gente A la que están baneando Directamente Y luego por otra parte Hay gente que lo está usando Es en plan No está Eso es un gran problema Definitivamente Es uno de los errores Que más ha roto el juego En toda la historia De Destiny La verdad Entonces Destiny Newscom Luego Nos comenta Que Ghost Miller Que es uno de los amigos De JB3 Nos explicó Que el glitch Fue descubierto En mayo De 2021 Lo enviaron A Bungie Y Bungie Les dijo Que habían aplicado Un filtro de ban Sobre este Sobre este error Vale Hasta que lo arreglaran Vale Básicamente es Un filtro de ban Es algo que Reconoce cuando Alguien está Utilizando un exploit Vale Algo que no es Intencional Que no debía Utilizarse Para hacer un seguimiento Y o banear A aquellos Que utilicen Ese tipo de cosas Vale Y ahora que la gente Sabe como funciona Gracias Bueno De hecho Por culpa de JB3 Pues a muchos Están siendo baneados Sabes Super importante Entonces Aquí tenemos a Ghost Miller Vale El colega de JB3 Que nos explica La situación Desde sus palabras Vale Me parece que es De las mejores Personas Para explicar esto Nos dice Que JB3 Traicionó A su grupo de amigos Y publicó Un glitch Extremadamente Roto Vale Que puede hacer Que la gente Sea baneada Vale Y esto Lo hizo En contra De Bungie Vale Como venganza A Bungie Por haber Rebaneado De nuevo O sea Ese es el resumen Vale Y supongo que ya vamos a pasar Por lo más importante Pero continúa Explicando Que él y su grupo De amigos Suelen testar Los límites del juego Vale Descubriendo ese tipo De glitches De hecho Muchas veces He compartido Algunos con nosotros Que son curiosos Vale Porque descubren Áreas nuevas O porque son Útiles y divertidos Y no rompen el juego Vale De este modo Pero si Este definitivamente No es uno de esos Que quieras compartir Y ellos mismos No querían hacerlo Solo que Ahí estuvo JB3 Que no pudo aguantar Después de que le Banearan por cuarta vez En otro tweet Nos explicó El por qué Es baneable Vale Y el por qué De hecho Es como más baneable De lo que piensas Vale Y es porque Esto es algo Que requiere Bastante Bastantes cosas Para llevarlo a cabo Vale Hay varias cosas Que tienes que hacer Para llevarlo a cabo Lógicamente No voy a explicarlo Pero básicamente Es algo que Bungie pues Toma muy en cuenta Vale No es lo mismo Hacer esto Que otro tipo de cosas Y pues Definitivamente Aquellos que lo hagan Pues serán marcados Como Oye Sabes lo que estás haciendo No Eres bastante más consciente Y es por eso Probablemente Por lo que hay Más baneos De los que Que igual pensarías Por algo así Que bueno Ya de por si Es algo muy roto Pero bueno Esto es una explicación Que igual hace Que lo entendáis mejor Luego Bungie nos explicó Bueno Hizo un pequeño statement Explicando lo que ocurrió Vale Esto de hecho Es lo que nos ha comentado DMG Antes Vale Y si Tienen planeado Esto si que no nos lo había mencionado Arreglarlo para diciembre Y eso es un mes Y pico Es en plan Damn Por eso mismo Esto es realmente importante Que lo compartáis con Todo el mundo Vale Porque tampoco vamos a estar Todos los días Recordándolo Y es hasta diciembre Es en fin Importante que lo sepáis Vale Por ahora vamos a dejarlo Ya conocéis Toda la noticia Y nada más falta Que lo compartáis Con vuestra escuadra Y vuestro clan Para que no los baneen Por estas cosas Porque como os digo Hay gente haciendo vídeos Explicando como se hace Y es en plan Tembo eh No saben La que les puede caer A los que lo hagan Ahora Vamos a pasar rápidamente Por el otro tema Que os había comentado Porque no todas las noticias Son negativas en este vídeo Aquí estamos en la página Del paquete 30 aniversario Vale Muchos habéis oído hablar Del 30 aniversario Y muchos ya habréis visto Este artículo Sin embargo Os lo dejaré en la descripción Para aquellos que no lo hayáis visto Esto por cierto Tiene que ver con la actividad De 6 jugadores De 6 jugadores Que será gratuita Para todas Y es realmente Intrigante La verdad Al margen de eso No nos vamos a liar Con detalles Hechos vídeos Explicando todo Lo que vendrá aquí Vale Y hablando sobre Lo que viene a ser El futuro del juego Vale Lo que nos queda esperar De ahora A la reina bruja De cualquier modo Voy a destacar Las armaduras Estas no Aunque también quería mostrarlas Porque si están Realmente guapas O sea Imaginaos Simplemente combinar Esas piezas Con cualquiera De tus otras Armaduras favoritas Igual que las de Las de la mazmorra Por cierto Estas y estas Deberían ser gratis Estas sí que son de pago 100% Vale De la mazmorra Esta actividad es gratis Y bueno De hecho Lo expliqué mejor En otro vídeo Ahora Lo que quiero destacar De aquí Son un par de ítems Que definitivamente Son una referencia A Halo Vale De hecho Hay otro tercero Vale Pero eso ya Lo juzgaréis vosotros Para empezar Aquí tenemos La hombrera del titán Que definitivamente Es una referencia La Nidler De Halo Vale Bungie nos dijo Que quería Bueno Eso nos dijo Mejor dicho Se filtró Que Bungie Quería añadir Varias cosas De Halo Incluyendo De hecho Un cañón de mano Vale La Magnum Entre otro Un montón de cosas Que sonaban genial Vale Como el martillo Gravitacional Bueno Ya hablamos de ello Vale Y no pasaré De hecho De nuevo Por esa filtración A menos que se revela Algún otro detalle Que nos indique Que sí Que se va a llevar a cabo Vale De cualquier modo Sí quería destacar Esta referencia A Halo Vale Creo que es algo Realmente importante Para los fans O sea Más allá de curioso Pues creo que es algo Que os gustará muchísimo A los fans de Halo Y creo que muchos Somos fans de Halo Así que Sí me parece Que es un detalle Realmente increíble Luego Este hechicero de aquí Tiene literalmente El pinche Halo de Halo O sea El Halo De Halo Lo tiene aquí Como distintivo Esto es un detalle Que destacó Un suscriptor Para mí Vale De hecho Sí este Lo destacó Un suscriptor Y también Otro Me destacó La armadura A esta Vale Y que era muy parecida A la de los Los élites De Halo Vamos a hacer una comparación Me ha costado La vida encontrar No sé por qué Me ha costado tanto Encontrar esta en particular Vale Aquí la tenemos Vale Si comparáis Este antebrazo Junto con esta armadura Pues sí Podría ser una referencia Esta no es Tan clara Como por ejemplo El El Aro de Halo Que hemos visto Vale El Halo de Halo O la Neidler Que hemos mencionado Antes Pero podría ser Una referencia Que destacó Un suscriptor Y como veis Parece estar añadida La armadura Vale Es decir Parece ser como Otra pequeña cosita Que quisieron añadir Y muy fácilmente Podría ser otra referencia O y si os fijáis De hecho O sea El titán Tiene como Tropecientas Referencias Vale La mayoría De Destiny Vale Aquí tenemos El espectro La marca De los titanes Tenemos El símbolo de los renegados Las de picas La vanguardia El símbolo de Bunge Bueno Hay montones De referencias La verdad Que se ven increíbles Estas armaduras En fin Ahí he destacado Para vosotros Las curiosidades Si queréis ver mejor Estas armaduras Checar todos Esos detalles Que os digo Y ver si hay alguna Otra referencia O bueno De hecho Si veis cualquiera Dejadela en los comentarios También En cuanto a Halo En particular Pues ahí las tenéis También os dejaré El artículo Abajo en la descripción Vale Por si queréis Echarle un vistazo Al resto de imágenes Y con eso Terminamos el vídeo Por ahora Vale Ya os continuaré Informando Y supongo que Más pronto que tarde Empezaremos a traer Más noticias Sobre lo que Nos depara La próxima actualización De diciembre Esperemos que En lugar de centrarnos Tanto en arreglar cosas Pues pasemos A las novedades Pero o sea Lógicamente Es importante Arreglar cosas Quiero decir Que a ver Si dejan de haber Tantos problemas Se solucionan Y empezamos a hablar De lo que está por venir De lo bueno Dicho eso Bendiciones Espero que te hagáis Un muy buen día Suscribíos Si no lo estáis Decidle a vuestra Madre que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós